Tierra cabina, confirmó frenos fuera, estamos autorizados el remolque, punta de arranque 6. Costera 164, 164, 164, 163, 30, 30, Rueda, vía Alfa, mantenga fuera de trayectoria de pista 05 derecha y al escuchar con torre 1855. Alfa, 158, 1755, Costera 164, Costera 1395, siguiendo tráfico 737, 0 México, Rueda, vía Bravo 3, verificando el libre notificio, ingresando a posición 80. Costera 633, desalojó vía ECO, antes del T. Costera 633, posición 83, Rueda, vía Delta y Alfa 5, la posición S3 está liberando en este momento. Delta, Alfa 5, la 83, Costera 633, gracias. Start engine number 2. Accel. Terrestre México, muy buena tarde, Aeroméxico 808, Puerta 65, código transponder 1310, solicita remolque y arranque. Aeroméxico 808, mantenga posición, dos tráficos remolcando en Lima, Alfa, le llamo. Pendiente 808. Listo a rodar, Costera 1376. Costera 1376, Pista 05, Costera 1390, Rueda, vía Alpha mantenga fuera de trayectoria de pista 05, Costera 1395. Te puedes conectar, me confirmas a aviones inseguros, como siempre, un abrazo, que te vaya bien, buenas tardes. Listo a rodar, Costera 1355, respectivamente. Muchas gracias. Confiador, seguros todo cerrado, pendiente de la base de va a impedir. Continuos de conocimiento también, un fuerte abrazo, que tengan muy buen abrazo. Buen día. Costera 1385. Mantemos, Santos, trayectoria 5 derecha, motoremos Torre, Costera 2633. Tiene suficiente espacio para ingresar a posición 57 alfa y dos tráficos, remarcando uno a través de la 59 Tengo el seguro a la vista, aquí a las 11 Aero México 236, insisto a rodar Aero México 236, pista 5, SNH 30, 30 Verificaré libre, le sugiero Lima Charlie, notifique Roma 2 Aero 30, 30, Lima Charlie, llamaremos en la zona ofe, Aero México 236 Okay, Aero, Lima Charlie y a los tráficos, aero PAE, correcto Aero Amaralzinho 30 Maya, safetyunes, trago la estación 2000 D-A5, 08, 59 30M832, punto número 6, listo, orden Hotel verificando el aire libre, notifica ingresando a posición 52 Confirmo, copa 136 Copa 136, red de vía Papo Hotel, mantén antes Lima Papo Hotel, antes Lima, copa 136 Aeromexico 236, Romea 2 Aeromexico 236, Bravo 3, Alfa 1, mantenga fuera de pista 05 derecho y al escuchar con Torre 1855 Bravo 3, Alfa 1, 5 derecho, Torre 1855, Aeromexico 236 Que enterado, Bravo 3, Alfa 1, antes Aeromexico 232, pista 5 con H3030, verificar el aire libre, le sugiero Lima Charlie, notifique a Roma 2 3030 Lima Charlie, Romeo 2, Aeromexico 832 Aeromexico 423, red de vía Alfa 4, mantén antes Lima Alfa 4, antes Lima, Aeromexico 423 Aeromexico 829, observa, personal Tango Bravo Afirmativo, hay personal en Tango Bravo Recibido, red de vía Papo Hotel, Tango Bravo Papo Hotel, Tango Bravo, Aeromexico 829 Costera 2547, Rued de vía Alfa 4, mantén antes Bravo 3 Vía Alfa 4, antes de Bravo 3, Costera 2547 Cambio a Torre 5L, line up and wait Line up and wait, runway 5L, United 474 2 American 389, to departure 3 square, 1 to 0, 35 Thank you MN8255, heavey, peaky to your left and hold short of runway 05L Okay, we're going to vacate at the next hotel and then hold short of runway 05L, Emirates 255 Costera 254, via Bravo, taxiway on Bravo, hold short of runway 05L Okay, it's going to be left on Bravo, hold short of runway 05L, Emirates 255 Aero Mexico 236, cruce 05L, via Alfa 1, and then for the 05L Cruzamos 5L, Alpha 1, anti-5L, Aero Mexico 236 Autorizados, el cruce 5L, anti-5L, anti-5L, clear? Clear, right? Mantén antes 5L, correcto? Correcto Backcose 05L, and via Bravo, and it's going to be ground on 12165, Emirates 255 12185 12185, thank you, 255 kadın, CH3cream 1415, are you Muslim! And you are listening to the left in Bravo to keep the entrance to the 505L, to the right? No, we're柔� philosophically, 132113 and likely to be with bus appropriateoya pan and even more 하게 You졌 in Bravo? And we're listening to the left mash Torre México, buenas tardes, aeroníon 700 pesado, virando curso final, pista 05 derecha Torre México 691, pista 05 inicia, viento 090269, autorizado para aterrizar Autorizado aterrizar 05 derecha, arme con 691 Aeroníon 700 pesado, buenas tardes, pista 05 inicia, con NH3 0.29, continuamos aproximación 3 0.29, continuamos aproximación, aeroníon 700 pesado 2 0636, pista 05 izquierda, aviento 020, 2 10, no, solicito despegar, contacto salida, zona 0, decima de 5, costarado Super despegar y 25 en el costarado 2636 Aeroníon 236, pista 05 izquierda, arregla, posición y mantenga 5 izquierda, posición a mantener, aeroníon 236 Posición a mantener, alterado, 5 izquierda, clear Before takeoff checklist, departure runway Departure runway 05 left, confirm Runway 5 left, confirm flaps 5 green light 5 green light, stabilizer trim Stabilizer trim, 456 units 456 units, where takeoff checklist complete Before takeoff checklist complete Paralíon 236, pista 05 izquierda, aviento 060, 2 10, no, solicito despegar, contacto salida, zona 0, decima de 5, costarado En la izquierda, autorizado al despegar, en el aire, 1, 2, 0, decima de 5, aeroníon 236, bien bien Aterrizado en el despegue, en la izquierda En la izquierda, aviento 060, pesado, pista 05 derecha, aviento 110 grados, 8, no, autorizado para aterrizar Autorizado a aterrizar 05 derecha, aeroníon 236, bien bien Sending of thrust, en Juan Choga Thrust set D1 ROTATES POSITIVE BREAK DEAR UP 400 LABINAP SPEED N1 CLIMB COMMAND CHECK VIA SID 290 CORRECTO SPEED INTERVENTION 200 CHECK FLAPS 1 AM389 CONTACT 133.1 FLAPS 1 SID CHECK 133.1 for AM389 POSTERA 2636 CONTACT 129 DECIMAL1 291 CONTACT 2636 BUENDIAR 200 WENDIAR 832 825 290 VIA 1 1 ALFAN FLAPS 1 WENDIAR 215 290 VIA WENDIAR 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 Laptop set, after takeoff checklist After takeoff checklist, manual leads on Flex auto, landing gear up, flaps up on the ladder After takeoff checklist complete Check